A continuación le presentamos lo destacado de la semana. Iniciaron las campañas electorales para los comicios del 6 de junio, en el que se disputarán casi 20 mil cargos, destacan 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, y en 30 estados se elegirán ayuntamientos, alcaldes y legisladores locales. Las campañas concluirán el 2 de junio. El martes inició el proceso de impresión de más de 103 millones de boletas. Para la jornada electoral, en los talleres gráficos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la obligación de la autoridad electoral es ser neutral, discreta y no buscar aplausos. En respuesta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que el INE es celoso de su autonomía y su trabajo seguirá haciéndose de manera imparcial y neutral. Entre las sorpresas electorales no solo hay cantantes, actores y reinas de belleza, también se le invitó al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Pero luego de pensárselo bien, el prelado aseguró que no firmó la precandidatura a una diputación local porque habló con el papa Francisco y éste le expresó que no podía incursionar en la política. Y el colmo, se difundió en redes sociales un audio en el que el actor y también candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo Adame, le dice a un supuesto colaborador muy cercano que va a llevarse 25 millones de pesos de los 40 que se le otorgarán para la campaña electoral. Y el jueves se conoció que Alfredo Adame fue vinculado a proceso por no haber notificado al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que cambió su domicilio fiscal. Esta semana, Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, realizaron un plantón. Se quedaron en las inmediaciones del INE a dormir para presionar a las autoridades electorales a que respeten los derechos políticos de los candidatos del partido a gobernadores. En otras noticias, la Ciudad de México y el Estado de México permanecerán la siguiente semana en semáforo epidemiológico Naranja sin bajar la guardia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la capital del país está a punto de pasar a semáforo amarillo, pero hay que esperar el impacto de las vacaciones de Semana Santa. En Nuevo León se reabrirán bares, antros, cantinas y hasta estadios con un aforo del 20% de su capacidad. Ante la baja en la incidencia de contagios y muertes por COVID-19, en esa entidad informó la Secretaría de Salud del Estado. En reunión con integrantes de la CONAGO, la Secretaría de Gobernación alertó a que hoy más que nunca no se debe bajar la guardia ante la posibilidad de una tercera ola de contagios por COVID-19. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró que durante su mandato se han aplicado más de 150 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Además, anunció que adelantará el 19 de abril su meta de hacer que todos los adultos puedan ser vacunados. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau advirtió este viernes que la tercera ola de la pandemia de COVID-19 en Canadá es más grave que las anteriores, porque se han acelerado los contagios. El fin está cerca, pero necesitamos aguantar unas cuantas semanas más para asegurarnos que aplanamos la curva, que los números caen de nuevo y que las vacunas empiecen a hacer su efecto. Este domingo se celebrarán las elecciones generales en el Perú, donde más de 25 millones de habitantes podrán elegir a sus próximas autoridades que culminarán su mandato el 28 de julio del 2026. La asistencia se hará en un contexto especial debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Por cierto, en esta semana el presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, firmó una ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años. En este sentido, tendría luz verde para contender en las elecciones del 2024 y del 2030 y permanecer en el poder hasta que cumpla 83 años, claro, en caso de ganar las elecciones en ambos periodos. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia.